Ahora sí. Hola. Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Vamos a continuar, bueno, vamos a hacer un cambio de unidad en la materia. Ya los hamiltonianos pasaron, no al olvido, pero sí por un tiempo vamos a dejar pausa en los hamiltonianos para posteriormente recuperarlo en la parte de medios continuos. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con oscilaciones pequeñas, que es un tema bastante importante dentro de la mecánica, porque nos permite entender las estructuras de muchos sistemas. Básicamente, cuando uno se va al límite, el proceso se quedó acá pegado. Andar abajo. Esperando que no molesten. No se va a molestar. Andar arriba. Ahí sí. Bueno, cuando uno habla de sistemas al continuo, que es oscilaciones pequeñas, estamos pensando en fenómenos que nos van a permitir construir después el límite al continuo de sistemas físicos. En el sentido de cuando vayamos más adelante a entender cómo funciona, cómo es la dinámica de una cuerda, donde ya no es un objeto único, sino es una colección de objetos, ni siquiera una colección de objetos contables, sino que una colección de objetos continuos. Estudiar las pequeñas oscilaciones nos permite entender mejor el movimiento de este tipo de sistemas, que son mucho más complejos que simplemente un número discreto de objetos, como por ejemplo un par de resortes o una masa. Entonces, ¿qué otra información nos entrega entender lo que son las pequeñas oscilaciones? Primero que da nada, nos ayuda a entender acerca de las simetrías que tiene un sistema, de que al ser pequeñas oscilaciones no estamos yendo a un límite del sistema físico en el cual las soluciones tienden a ser mucho más fáciles de resolver, con soluciones analíticas a muchos problemas, de tal manera que vamos a poder entender cómo se comporta el sistema bajo pequeñas perturbaciones. Y eso está asociado con posibles simetrías que puede tener un sistema físico, o simetrías continuas en el caso cuando veamos el sistema continuo, y está relacionado con el teorema de Néder, de las simetrías del sistema. Bueno, y el comportamiento de sistemas complejos. Es mucho más fácil entender un péndulo acoplado en pequeñas perturbaciones que un péndulo acoplado en perturbaciones grandes. Claramente es mucho más accesible en un caso y en el otro. Entonces, por ejemplo, el caso más sencillo que se estudia en casi todos los cursos de mecánica es el caso del péndulo, el péndulo simple, que en el límite físico general para una amplitud arbitraria, la ecuación de movimiento es teta dos puntos menos g partido por l por el seno de teta. Esta es la ecuación de movimiento que la podemos sacar con Hamiltoniano, con Lagrangiano, con leyes de Newton, etcétera, etcétera. Y que tiene como soluciones, de forma analítica, soluciones que dependen de ecuaciones, de integrales elípticas. La solución del péndulo simple o del péndulo físico, en este caso, o sea, bajo perturbaciones grandes, amplitudes grandes, tiene solución analítica, pero es una complicación porque implica tener funciones las cuales ya son mucho más difíciles sacar propiedades, como las funciones elípticas. Mientras que en el límite de pequeñas perturbaciones, que significa, de pequeñas oscilaciones, que significa que nuestra función seno de teta la podemos aproximar con la primera expansión en su serie de Taylor, solamente en teta, esta solución tiene soluciones, o sea, las funciones que resuelven el problema son funciones trieconométricas de toda la vida, que son mucho más fáciles de tratar y uno puede sacar propiedades mucho más entretenidas. Entonces, por ejemplo, si uno simplemente se centra en el caso del péndulo, uno puede tratar de resolver el problema con amplitudes grandes o con amplitudes pequeñas, simplemente comparando las dos soluciones del sistema y entender también cómo se comporta el espacio de fase. Se aborda un espacio de fase que era Q y P, en este caso el espacio de fase que hoy les voy a mostrar es teta y teta punto, simplemente para ver cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en el matemática tenemos un problema de pequeña, o sea, de un péndulo, donde aquí estamos resolviendo las ecuaciones diferenciales de forma analítica, o sea, la derivada, la segunda derivada de teta, o sea, teta dos puntos igual menos alfa, aquí vamos a suponer que alfa vale uno, que es g partido por l, seno de teta, y la solución para pequeñas oscilaciones, o la solución con pequeñas amplitudes, donde tienes menos alfa teta, simplemente. La vamos a resolver de tal manera que vamos a ir desde teta igual, del tiempo igual cero, a un tiempo máximo que está en cincuenta, simplemente por ponerle el número, y acá la solución, si lo resolvemos, con la condición inicial que parte el movimiento en pi cuartos, vamos a obtener que, ahí lo resolvimos, vamos a obtener que, a pesar de que ambos péndulos parten con la misma amplitud, lo que estamos logrando es que a medida que pasa el tiempo, las dos soluciones se separan. La solución azul es la solución completa, con seno de teta, y la solución naranja es la solución del péndulo simple. Claramente esta solución, como yo les decía, cuando nos vamos a situaciones donde la amplitud es pequeña, se asemejan más, o sea, en este caso vamos a partir con pi partido por cuarenta, y lo que obtenemos es que dos soluciones se aproximan súper bien, pero a tiempos más grandes puede ser que se separen de nuevo, entonces no se le pongo quinienta. Entonces, a pesar de que las pequeñas oscilaciones pueden ser una forma más fácil de resolver un sistema, eventualmente los dos, el sistema completo y el sistema de pequeñas perturbaciones se van a separar. Entonces, como para hacer soluciones a tiempos cortos, no es como para extenderse a este infinito y decir que el péndulo se va a mover así por siempre, porque tarde o temprano se van a separar. Entonces, vamos a volver al tiempo original y a las diferencias que hay entre los dos péndulos, partiendo con pi cuarto, y lo mismo pasa con el espacio de fase. Si vemos el espacio de fase como le estábamos mostrando en el gráfico, la curva azul, si no equivoco, es la solución completa del espacio de fase. O sea, la trayectoria que tiene nuestro péndulo en el espacio de fase y la roja es la solución de pequeñas perturbaciones, de pequeñas amplitudes. Y como pueden ver, el espacio de fase que se cubre, las regiones son distintas. Eso quiere decir que aquí las variables de tracción, si se acuerdan que era la integral de P de Q, van a dar distintos valores. Claramente, como decíamos recién, si partimos con pequeñas oscilaciones y vamos de nuevo a nuestro problema, los dos espacios de fase se van a semejar. Pero para pi medio, que sería el caso extremo, un caso extremo con una perturbación grande, aquí los espacios de fase se van a separar mucho más. Y ahí se ve. La circular siempre va a ser las pequeñas oscilaciones mientras que la otra es la solución completa. Para que vean un poco las diferencias que hay entre solución y solución. Volviendo con el cuarto, entonces, mi cuarto, no sé si le di. Claro, también puedo tener, para ver cómo se comportan las distintas, los distintos péndulos a medida que pasa el tiempo, porque a veces con el mismo espacio de fase o ver lo gráfico en función de la amplitud versus el tiempo, no se entiende bien cuánto es la magnitud de la separación entre las soluciones. Entonces, aquí una simulación donde tenemos el péndulo azul que es el físico y el rojo que es el aproximado. Y uno puede ver cómo poco a poco la diferencia en el tiempo va separando los dos péndulos. Son las dos soluciones con las mismas condiciones iniciales y con el mismo alfa, alfa igual a uno. Entonces, vemos cómo una solución de la otra sí difiere a medida que pasa el tiempo se agrandan aún más la separación. Eso. Entonces, eso es un punto importante cuando se discute en pequeñas oscilaciones de que sea como sea las pequeñas oscilaciones son una solución aproximada al problema físico real que nos va a entregar una forma más fácil de sacar estructuras que tiene un sistema complejo pero no van a ser todas las estructuras del sistema complejo. O sea, el sistema completo va a ser una aproximación al problema. Lo bueno es que como le estaba contando al inicio, este problema del péndulo que siempre uno por facilidad asume de que seno de teta es teta tiene solución analítica completa y este es el paper donde lo lo trabajan, donde trabajan toda la solución del problema. Se llama Solución Exacta del Péndulo No Lineal para que le echen un ojo ahí va a estar la referencia del paper. De aquí trabajan básicamente cómo uno puede resolver esa ecuación diferencial sin volverse loco resolviendo la ecuación diferencial ya que como ya sabemos esa ecuación diferencial no tiene una solución analítica directa. La del seno, la con seno de teta. Esta que está. Ya, para que le echen un ojo. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué nos vamos a meter en pequeñas oscilaciones? Para poder hacer el límite al continuo porque esa es una de las partes que quiero llegar durante el curso que es la mecánica, la dinámica clásica en el límite al continuo ya que es precursora para entender lo que es teoría de campos clásica y también teoría de campos cuántica para entender qué está pasando con los sistemas físicos. Bien, entonces, cuando hablemos ahora de pequeñas oscilaciones vamos a entrar en un marco de trabajo que está bastante bien estudiado en el sentido que ya en el mismo curso ya vimos todo lo que tenía que ver con leyes de Newton lo que tenía que ver con Lagrangiano y su ecuación en movimiento y Hamiltonianos y su ecuación en movimiento entonces ahora vamos a poder utilizar todo lo que hemos aprendido anteriormente para poder describir sistemas en este límite en el límite donde los movimientos no son grandes en sí sino que son perturbaciones en torno a un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, partiendo de la suposición como el caso del péndulo que vamos a siempre estar lidiando con sistemas conservativos eso quiere decir que nuestros Lagrangianos o Hamiltonianos no dependen explícitamente del tiempo y también bueno también vamos a considerar que van a existir restricciones o bueno restricciones condiciones entre entre nuestras coordenadas generalizadas que van a ser tiempo independiente por ejemplo cuando decíamos que el largo del péndulo se mantiene constante durante toda la evolución de un péndulo es una restricción que es tiempo independiente no depende del valor que tenga que el radio va a cambiar a medida del tiempo ¿ya? la otra cosa importante es que el marco de las pequeñas oscilaciones se puede trabajar de forma completamente general en este caso vamos a partir con n coordenadas generalizadas tenemos un Lagrangiano que tenemos n n coordenadas q y su derivada en función del tiempo de tal manera que las coordenadas espaciales las podemos describir como combinaciones combinaciones de estas coordenadas generalizadas lo que ya vimos en la parte de los Lagrangianos simplemente que ahora lo estamos recalcando para que lo puedan utilizar de forma lo podamos utilizar de forma más directa a la hora de resolver el problema si tomamos nuestro Lagrangiano y lo trabajamos si se acuerdan las ecuaciones de Hoyle y Lagrange solamente para recordarle refrescarle la memoria si tenemos nuestro Lagrangiano que era T menos B las ecuaciones de Hoyle y Lagrange van a ser DL ADQ punto menos DL ADQ igual cero el hecho de que nosotros estemos trabajando con restricciones sobre nuestras coordenadas generalizadas y las relaciones entre ellas va a implicar de que existen fuerzas generalizadas ¿se acuerdan? las fuerzas generalizadas que estaban relacionadas con nuestra derivada de nuestro potencial en función de cada una de las coordenadas generalizadas del sistema básicamente que lo que antes era la fuerza que era el gradiente del potencial ahora la fuerza generalizada es el gradiente en el espacio de coordenadas generalizadas de la energía de la potencia hasta ahí no tenemos nada de esto entonces las ecuaciones de Hoyle y Lagrange en principio si simplemente rompemos lo que es L en su forma de T menos V las podemos escribir de esta forma lo cual lo que tenemos acá era la fuerza generalizada lo que salía que nos restringía el movimiento libre de nuestro sistema en tres dimensiones ahora venía restringido porque había una fuerza que restringe el movimiento de alguna de las variables espaciales de tal manera que se reparametrizan de forma más eficiente con coordenadas generalizadas por ejemplo el péndulo que es largo el péndulo siempre es R ¿ya? pero aquí de esa forma ¿tenía que ser fuerza constante? no tiene que ser fuerza ¿cualquier fuerza? cualquier fuerza donde el potencial solo dependa de las coordenadas generalizadas no de los momentos generalizados o sea de la derivada del tiempo conservativa por eso es un humor tendría que ser el trabajo tendría que tendría que ser un sistema conservativo por lo tanto el trabajo tendría que ser independiente si hubiera sacado ese trabajo claro también la idea de las pequeñas oscilaciones también es entender las perturbaciones en torno de un sistema en equilibrio si yo muevo el sistema y el sistema no es estable y el punto se va en el espacio de fase se va para cualquier lado muy lejos ese sistema ya no es pequeñas perturbaciones esas son perturbaciones muy grandes que mandó el sistema al otro lado entonces el punto es que cuando describimos el sistema de pequeñas oscilaciones pensando en un péndulo ya más o menos tenemos la idea de que el péndulo va a oscilar en torno a su punto de equilibrio o sea va a haber una posición en el péndulo si yo lo dejo quieto el péndulo se va a quedar quieto y en torno a ese punto de equilibrio si yo lo perturbo el péndulo va a oscilar eso ustedes lo pueden agarrar súper fácil porque ven el péndulo se mueve en el espacio si nos vamos ahora al mundo de las coordenadas generalizadas nosotros vamos a querer encontrar el punto en el espacio de las coordenadas generalizadas donde nuestro sistema se mantiene quieto y eso va a significar que tenemos que encontrar un punto donde la fuerza neta la fuerza generalizada neta sea cero porque si no que haya fuerzas generalizadas neta no necesariamente va a implicar que las fuerzas físicas que estén actuando sobre el sistema sean sumen cero porque van a haber restricciones que van a cancelar también esas fuerzas por ejemplo que el largo del péndulo sea constante es una fuerza debido a la restricción de nuestras coordenadas generalizadas pero no es bueno lo pueden pensar que está relacionado con la tensión pero eso va a implicar que cuando estudiemos este tipo de sistema una de las cosas importantes es que el punto donde vamos a hacer las perturbaciones tiene que ser un punto estable de equilibrio estático en este caso ¿qué significa equilibrio estático? significa que como les decía si yo dejo el sistema en ese punto con velocidad cero y aceleración cero el sistema se mantiene en esa misma posición por siempre o sea ya está en un punto donde su evolución es quedarse quieto en el espacio de coordenadas generalizadas y eso se traduzca al espacio de coordenadas espaciales que también se queda en un punto del espacio quieto es otro cuento porque también puedes tener sistemas donde el sistema está constantemente evolucionando en el espacio pero en el espacio de coordenadas generalizadas se mantiene quieto era ese como un punto de equilibrio cuando en la tarea que tenía una cosa se mantenía incluido acá y si quisiéramos era se quedaba acá claro pero ese es un caso es que también hay que tratar de separarse un poco de la situación física trivial que es un péndulo algo que siempre oscila en el punto más bajo a situaciones donde ese caso no va a ocurrir por ejemplo el caso del se acuerdan que había un problema en la granjera hace tiempo que era un tren que aceleraba y el péndulo naturalmente en vez de mantenerse apuntándose abajo su punto de equilibrio se movía hacia un lado entonces las perturbaciones van a ser con respecto a esa posición no con respecto a la posición que apunta hacia abajo la cosa que tenemos acá el alambre estaba girando este punto de abajo y se mantenía acá exacto la misma idea pero el punto es que ya no es el caso trivial que un péndulo siempre está colgándose abajo y hacia abajo se queda y no se va a mover ese es el punto de equilibrio ahora cuando hay otro sistema físico donde las soluciones triviales o las soluciones como obvias ya no son parte de la situación de equilibrio entonces cuando vamos a hacer pequeñas perturbaciones necesitamos estar muy atentos a encontrar los puntos de equilibrio estático que van a significar puntos donde si yo dejo mi objeto en ese punto del espacio de fase del espacio de cordial generalizada el objeto se va a quedar quieto no va a evolucionar se va a quedar en la misma posición siempre eso está relacionado con lo que decía antes vamos a encontrar un set de coordenadas generalizadas en las cuales nuestra fuerza generalizada vale cero significa que no tiene forma de moverse se va a quedar en ese punto por siempre y eso va a significar que va a corresponder a un punto extremo del potencial ya que la fuerza al ser el gradiente del potencial si la fuerza es cero significa que tenemos que encontrar un punto donde el potencial es extremo o sea tiene pendiente derivada igual a cero cu prima sería el punto estable q asterisco es el punto estable claro donde al evaluar el potencial el gradiente del potencial en q asterisco nos va a dar idénticamente cero para todas las coordenadas no para una para otras se supone que en ese punto donde calculamos solamente para teta si evaluamos x e y y después vamos a la función a la restricción y la evaluamos y también nos tiene que dar cero en el sentido que si tú dejas partes como con condiciones iniciales ese punto tu sistema se queda en ese punto todo el tiempo no se marge no hay evolución o una evolución trivial que significa quedarse quieto pero cuando hablamos de equilibrio estático volviéndolo al punto de equilibrio estático no significa que un equilibrio estable que esa es la otra condición que necesitamos para un sistema que vamos a analizar con pequeñas oscilaciones que sea estable eso quiere decir que no puede evolucionar vamos a estar en el estado de mínima energía que pueda tener el sistema muy parecido a lo que pasa con mecánica cuántica o física partícula etcétera etcétera de tal manera que a pesar de que aquí en este caso bueno aquí no a pesar en este caso estamos en el punto de mínima energía de nuestro potencial donde la fuerza generalizada es cero cualquier movimiento que haga lo que va a implicar que va a haber una fuerza que me va a obligar a volver al punto estable al punto de equilibrio estático entonces esta es una configuración que le va a llamar configuración estable mientras si estamos en este punto donde la derivada también se hace cero cualquier perturbación que haya va a obligar a nuestro objeto a irse muy lejos del punto de equilibrio estático y por lo tanto esto es una situación instable y lo mismo pasa acá puede ser que para acá lo mueva y se regrese pero después va a seguir bajando por la ladera de esa colina del potencial a estados de mínima energía aún más que son permitidos por el sistema entonces cuando pensemos en pequeñas oscilaciones tenemos que pensar que vamos a las pequeñas perturbaciones van a funcionar cuando estemos en puntos de equilibrio pero que tienen que ser puntos de equilibrio estables no puntos de equilibrio inestables también vamos a poder encontrar situaciones como equilibrio de metaestabilidad pero que hay que analizarlas con más detalle por ejemplo si tienen un potencial tipo bueno el típico potencial tipo sombrero mexicano de esta forma si ustedes están en este punto que es el punto más bajo formalmente sigue siendo un punto estable pero dependiendo de las condiciones o de las condiciones iniciales podría ser que la bolita que está aquí pueda pasar y pase a otro estado pueda saltar de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio claramente este punto que está acá es inestable se va a ir para aquí para acá pero a pesar de que estamos en un punto estable va a haber un máximo de perturbaciones en las cuales ya después de ese valor nos cruzamos nos pasamos de largo entonces estos son detalles que hay que siempre dependiendo del problema habrá que ir viendo cuando sucede ni cuando no bien entonces una vez que hemos establecido el hecho de que existe un equilibrio estático tenemos un sistema que tiene ese equilibrio estático y que además es estable vamos a poder hacer pequeños movimientos en torno a esos puntos dentro del espacio de coordenadas generalizadas que eso va a significar que nuestras coordenadas generalizadas antiguas van a estar siempre referenciadas a la coordenada generalizada del punto estático del equilibrio estático perdón más una nueva coordenada una coordenada dinámica esta va a ser estática una coordenada dinámica que va a referenciar nuestras perturbaciones nuestras pequeñas perturbaciones en torno a ese equilibrio si las perturbaciones son pequeñas podemos también asumir de que la derivada de nuestra coordenada generalizada va a ser exactamente igual a la derivada de la perturbación la derivada en función del tiempo entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es re-parametrizar las coordenadas generalizadas antiguas en forma de coordenadas generalizadas perturbativas en torno a los puntos al punto de equilibrio cubo asterisco eso que va a implicar como todo sistema y como lo vimos en su momento al hacer un cambio variable en principio lo que es nuestra energía cinética que si se acuerdan bien tiene la pinta para un sistema de n partículas o de n grandes partículas tiene esta pinta x y punto x y punto sin el cuadrado claro que x cuadrado tenemos que transformarla en las coordenadas generalizadas si se acuerdan que hay que hacer ese cambio o sea cuando escribimos un laranjiano nosotros queremos escribir un laranjiano no en función de x x x punto t etc sino que lo queremos llevar a la coordenada generalizada q, q punto y t y para eso necesitamos hacer las derivadas parciales entre las coordenadas ya que el diferencial de x y va a estar relacionado con la derivada parcial de x con respecto de qi por el diferencial de qi ya que las coordenadas por lo que decía la restricción etc van a tener esa dependencia no van a depender del q punto muy bien eso que va a implicar que simplemente en vez de hacer el diferencial hacemos la derivada en función del tiempo va a significar que nuestras derivadas x y son las derivadas parciales con respecto a qi por q punto bueno no es q punto i pero no es q punto es sigma y lo que termina pasando es que reemplazando esto en nuestras coordenadas generalizadas en nuestra definición de energía cinética se va a transformar en un medio de la suma sobre i de la masa de i de x y que es la derivada de x y con respecto a de q sigma por q punto sigma y la otra y la otra x y y esto aquí me falta me falta poner la suma de sobre sigma porque no estamos con notación de Einstein aquí tenemos suma sobre sigma que sería el primero x y y el otro x y que tenemos que sumar con su propio índice q lambda q punto lambda ya de tal manera que esto que está acá básicamente agregué una página básicamente reordenando las sumatorias y todo eso se transforma en un medio de la suma de sigma lambda de un término que es suma de i más a su i la derivada de x y q sigma la derivada de x y q lambda y todo eso multiplicando por sigma q lambda de tal manera que este término que está acá nosotros lo podemos llamar una matriz o un tensor sigma lambda que está relacionado simplemente a sumar con cada una de las masas por su distinta descripción de tal manera que al final esto ya lo habíamos visto antes en la clase pero básicamente nunca está de más recordarlo significa que eso es eso que está ahí y esto sería la transformación genérica de las coordenadas espaciales a las coordenadas generalizadas q nosotros ahora tenemos en pequeñas oscilaciones que las coordenadas generalizadas q son expandidas en torno al equilibrio y eso significa que si queremos encontrar la energía cinética para el punto en torno al equilibrio tenemos que evaluarla de tal manera que la energía cinética va a ser un medio la misma suma no cambia nada m sigma lambda evaluada en cuasterisco nuestro punto de equilibrio ya que esto depende y estas de acá las podemos tranquilamente transformar en en eta punto sigma y lambda entonces ahora el laranjiano lo hemos reescrito en términos de estas nuevas coordenadas generalizadas que son eta las eta punto y las eta sin punto de tal manera que la energía cinética queda de esa manera como esa matriz que si quieren la pueden pensar como una matriz de masa pero una matriz de cómo se combinan las distintas masas del sistema de tal manera que son adecuadas para ser descritas por las coordenadas eta bien entonces lo importante acá es que ya trabajamos con el con el energía cinética pero aún nos queda ver qué pasa con la energía potencial y para eso como estamos en el límite que nuestras variables eta son pequeñas perturbaciones en torno al punto de equilibrio podemos expandir nuestro potencial en serie de Taylor con respecto a estas perturbaciones que son las variables eta entonces de esa manera lo que antes era una función de q enérica ahora va a corresponder a la función de q evaluada en el punto de equilibrio más la primera derivada de nuestra función de q evaluada en el punto de equilibrio lo voy a poner así directamente por la perturbación eta más el segundo término que sería la suma de los distintos términos y aquí tenemos un b un b2 de q de q eta eta aquí le voy a poner los índices esto es sigma esto es sigma esto es sigma esto es sigma esto es lambda entonces esto es sigma lambda sigma lambda y que sería el segundo término de una expansión de Taylor y si quisiéramos seguir con lo otro que sería un sexto y hacer todos los términos con tres tipos y etcétera 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 sumando y sumando entonces si vemos el potencial ya aquí ya tenemos una primera condición que es importante primero que nada que el potencial está expandido en torno a un punto de equilibrio eso quiere decir que el primer término va a ser idénticamente cero porque es la fuerza generalizada de nuestro sistema nos encontramos en un punto donde el gradiente es cero un punto plano del potencial y por otro lado para que el potencial tenga forma conocida esta función va a tener que las segundas derivadas tienen que ser positivas de tal manera que estemos en el pozo del potencial y no en una cima del potencial entonces esto tiene que ser mayor que cero evaluado siempre en el cubo asterisco ya entonces y estos términos de acá simplemente cuando estamos en pequeñas situaciones los vamos a despreciar porque van a ser términos claro bueno y esto significa que esos son términos et al cubo entonces si este es chico este este es chico o sea este es chico pero este es mucho más chico entonces lo vamos a despreciar por por chico discriminación contra los chicos entonces el punto es que hacer hacer esa expansión ya estamos partiendo un lagrangiano que era súper complicado porque si se acuerdan el primer lagrangiano que estábamos viendo era n coordenadas generalizadas bueno era conservativo y cosas así con muchos puntos muchas fuerzas generalizadas con puntos que pueden ser extremos entonces ahora nos estamos yendo al lugar más calmado que nos podría de la dinámica que nos podría dar el lagrangiano en cuestión básicamente al punto donde el potencial se reduce a un término constante más un medio la matriz de las derivadas parciales de nuestro potencial de los términos cuadráticos de las derivadas cuadráticas de nuestro potencial que va a corresponder a una matriz v sigma lambda ya que aquí tenemos sigma y ahí tenemos lambda entonces la podemos caracterizar con esos dos índices multiplicados por esos dos elementos eta sigma eta lambda cosa importante debido a la naturaleza de las coordenadas generalizadas yo aquí puedo intercambiar y además que estamos sumando sobre índices que equivale a que los índices son mudos yo los puedo renombrar puedo llamar sigma lambda y lambda sigma y esta sigue siendo la misma energía cinética y además que puedo tomar el el complejo conjugado de la matriz y va a quedar exactamente igual lo que vamos a obtener es que básicamente que las matrices M y V son matrices reales y simétricas y eso ya nos va a dar un montón de propiedades útiles cuando avancemos un poquito cuando empecemos a tratar el problema como si fuera un problema de algebra lineal entonces el hecho de que nuestro laranjiano que estaba acá que el potencial que está acá con la energía cinética que está acá vamos a poder construir un laranjiano con la energía cinética menos energía potencial que va a tener esta pinta un medio de la suma sobre sigma lambda de M sigma lambda por las derivadas temporales de eta de los eta menos V sigma lambda por los valores de eta de tal manera que es cuadrático si lo quieren llamar esto es como si fuera teta punto cuadrado y esto que fuera teta cuadrado que si se acuerdan puede parecer el laranjiano en un acilador armónico de forma muy trivial muy aproximada pero para que se den cuenta que también que cuando nos vamos al límite de pequeñas perturbaciones todo se transforma en un acilador armónico que es una de las primeras aproximaciones que se usa mucho que es una de las aproximaciones más útiles que se usa en física especialmente para estudiar sistemas que tienen que ver con mecánica cuántica entonces el laranjiano de este sistema tiene esta pinta un medio M sigma lambda eta sigma punto eta lambda punto etcétera etcétera eta y eta punto como coordenadas generalizadas se van a traducir simplemente a escribir las ecuaciones de Oll y Lagrange que en este caso no creo que sean difíciles de visualizar pero vamos a hacerlo solamente para que no se compliquen entonces en este caso si el laranjiano era un medio sigma lambda M sigma lambda eta punto sigma eta punto lambda men V sigma eta sigma eta lambda igual cero bueno con el V pero da lo mismo el V y no igual cero nada eso que está ahí entonces las ecuaciones de Oll y Lagrange van a ser la derivada de nuestro laranjiano con respecto a nuestro eta punto que va a estar lidiando con este término que está acá que básicamente va a ser si este eta sigma esto va a ser M sigma lambda por eta lambda punto y la derivada del laranjiano con respecto a eta sigma por ejemplo que simplemente va a estar relacionado con este que está acá eta sigma lambda eta lambda y aquí le falta un factor y aquí un factor que va entonces claro cuando hagamos la ecuación de Orell y Lagrange que significa hacer las derivadas de este tipo que está acá porque aquí tiene dos términos cuando derivas con respecto a eta sigma te sale ese término y después cuando derivas con respecto a eta lambda cuando lambda tenga el valor de sigma ¿te cuadro? y por eso esto es como si fuera un eta cuadrado va a tener un 2 adelante claro básicamente por intercambiar los gracias también que la matriz de masa es real y simétrica por eso va a poder sumarlo o sea más que vamos a hacer o sea digamos que esto es alfa en vez de eta sigma para que quede más clarito entonces si hago la derivada de esto va a ser bueno un medio bueno es que me estaba derivando de esto se me olvidó de un medio entonces bueno un medio m sigma lambda la derivada de eta punto sigma por eta punto lambda por eta lambda más un medio m sigma lambda eta punto sigma la derivada de eta lambda punto la derivada de eta punto alfa ya y el punto es que esas derivadas cruzadas solamente tienen sentido cuando son cuando sigma es igual a alfa entonces esto se transforma en una delta de kronecker sigma alfa y esta se transforma en una delta kronecker sigma hacia lambda alfa y claro al sumarla estas dos básicamente porque vamos a estar sumando sobre sobre sigma y lambda aquí me faltaron las sumatorias globales sigma lambda cuando estemos sumando este término va a ser exactamente gracias a que vamos a poder intercambiar los sigma y lambda de las m van a corresponder al mismo término y básicamente va a ser lo que habíamos tenido lambda sigma o sea en este caso sería alfa lambda eta lambda punto que había el factor dos como yo estaba derivando eso no por eso le puse factor dos sin ese factor dos simplemente con sin el to porque se cancela ya entonces si hacemos esa derivada ya más o menos ya ven para donde va la ecuación de movimiento al hacer la derivada en función del tiempo de la derivada de esta cosa punto le voy a poner alfa para que por la derivada de esto que está acá con alfa va a significar básicamente estos términos derivados dos veces la m alfa lambda eta punto lambda menos menos que va a ser un más sigma alfa lambda eta lambda igual a c y vendría siendo la ecuación de movimiento del sistema si es que no me no me como un término un signo vienen siendo estas las ecuaciones de movimiento del sistema que significa que son las ecuaciones de movimiento para un sistema con n coordenadas generalizadas para estudiar el comportamiento de n perturbaciones sería como una matriz pero no no sería la matriz sería la matriz chicos si se dan cuenta estos sigma son n entonces esto que está acá a pesar de que tenemos n coordenadas generalizadas tenemos n ecuaciones de movimiento porque una para cada sigma porque lambda viene sumado lambda y sigma no tienen las mismas dimensiones cuando cuando devolvimos eso nos va a dar que el W cuadrado va a ser un número o va a ser una matriz no me estoy entiendo ¿cuál W cuadrado? cuando lo sacamos o sea consideramos que lambda igual a no sé 1 después despejamos nos tiene que quedar menos V no sé va N y dividido en la matriz o multiplicado por menos 1 aquí tiene n ecuaciones diferenciales o sea ya tengo una matriz una variable más otra matriz por una variable quiero dejar escribir la ecuación del deseador que me dice menos algo y eso lo considero como un W cuadrado esa es mi frecuencia mi frecuencia me va a dar como un número o me va a dar como una matriz ese es el drama tu frecuencia va a corresponder a un número pero no lo pienses como un número que sale de de dividir elementos de la matriz porque hay una cosa que me entiendo en la general lineal es que las matrices no tiene uno no resuelve la matriz elemento a elemento no se multiplican ahí ahora la M tendría que ser la M claro por ejemplo y una de las gracias es que M al ser una matriz real y simétrica te sale mucho más sencillo en contra su inversa o asegurar en ciertos aspectos que tenga inversa que no tenga que no te vaya a jugar mal al tener un cero por ahí pero esto si se dan cuenta esto que está acá nos está gritando álgebra lineal y es una de las cosas que vamos a empezar a estudiar ahora que son los modos normales los modos normales nacen de toda esta simplificación del problema físico donde como problema del péndulo que veíamos al inicio al inicio para volver al inicio del péndulo este problema que está acá no tanto este problema de acá el péndulo con el seno de teta es un problema no lineal lo hemos linealizado gracias a las pequeñas perturbaciones al ser linealizado podemos utilizar por las formas que tiene de matrices y de y de otras características que vamos a ver luego nos está gritando que vamos a aplicar todas las técnicas de álgebra lineal ya que álgebra lineal está hecho para eso por eso tienen el lineal en el en el álgebra si esto fuera no lineal ni las técnicas de álgebra lineal ya no nos van a funcionar tendríamos que hacer otro tipo de estudio bueno entonces el sistema vamos a estudiar los modos normales y cuando uno habla de modos normales la primera vez que se le viene a la cabeza son las frecuencias fundamentales en una cuerda pues si estamos pensando en una cuerda o en un péndulo el modo natural que tiene de oscilar etcétera 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 y eso detrás de todo cuando también hablamos modos normales y se acuerdan de mecánica cuántica nos están gritando autovalores y estados fundamentales de un sistema entonces cuando uno estudia modos normales de un sistema mecánico básicamente quiere encontrar las soluciones de autovalores y autovectores que tengan de autoestados del sistema entonces pero antes de meternos con eso ya sabemos la ecuación de las ecuaciones de movimiento que queremos resolver pero para que partir con n ecuaciones de movimiento partamos con la más simple que es una ecuación de movimiento el sistema en una dimensión una dimensión con un grado de libertad simplemente en este caso como decía recién Nicolás la ecuación se reduce simplemente a la masa de la partícula de la única partícula que existe más el valor del potencial en este caso lo vamos a hacer k como la constante del resorte por eta simplemente aquí ya vemos que si la m la mandamos para el otro lado como 1 partido por m vamos a tener eta dos puntos igual menos k partido por m por eta y esa ya es la ecuación del péndulo de un oscilador de un resorte lo que sea que ya lo hemos visto millones de veces y las soluciones de este tipo de ecuaciones diferenciales ya también son archiconocidas y son funciones que dependen de las funciones trigonométricas seno y coseno de tal manera que el problema en una dimensión ya lo archiconos conocen ustedes de los cursos anteriores simplemente ahora queremos irnos al caso donde tenemos más partículas que solo y eventualmente llegar al límite al continuo donde ya tenemos infinitas partículas bien entonces como uno puede tratar este problema la forma más fácil aparte de usar las ecuaciones seno y coseno que sería como lo más directo que uno podría tratar para una partícula es el caso de extender nuestras soluciones no solo en el plano real sino que al plano complejo hacer lo que se conoce una extensión analítica de tal manera que nuestra solución ya no va a ser que nuestra solución es eta la solución de nuestro problema es eta pero para para qué resolver para eta si podemos resolver para z donde z es un número complejo donde tiene una parte real que es eta y una parte imaginaria que es chi de tal manera que nuestra ecuación diferencial de eta dos puntos igual menos k eta la vamos a promover a números complejos de tal manera que nuestra ecuación diferencial ahora es z a dos puntos la derivada en función del tiempo de nuestro número complejo dos veces en el tiempo de nuestro número complejo igual a menos k m por z ¿cuál es la gracia? lo bueno de esto es que podemos suponer que nuestro sistema ya estos sistemas son los desconocidos porque ya sabemos que esto que está aquí va a estar relacionado con exponenciales complejas directamente viene de asumir que el número complejo lo podemos escribir como un número complejo inicial más una fase o un número real con una fase y de tal manera que si esto lo aplicamos sobre nuestra ecuación diferencial nos va a entregar la siguiente solución que omega cuadrado que es el parámetro que tenemos acá libre menos k partido por m y todo eso por la normalización z a cero que es la normalización de nuestro número complejo tiene que ser igual a cero y la única forma de que esa ecuación tenga sentido aparte de la solución trivial que sería decir z igual a cero que sería estar en la situación de equilibrio perpetua es que omega cuadrado tiene que corresponder a menos k o sea tiene que corresponder a k partido por m y eso significa que lo que está acá la evolución que depende del tiempo porque se va a conocer como nuestra frecuencia fundamental en este caso tiene que ser más o menos la raíz cuadrada de k partido por m o sea que vamos a tener una solución que evoluciona como e a la i omega t y otra parte de la solución que evoluciona como e menos i omega t de tal manera que la solución general de nuestro sistema independiente de las condiciones iniciales de donde inicie nuestro sistema va a depender de distintas constantes por e a la i omega t y e a la menos i omega t de las cuales nos interesa desde el punto de vista técnico la parte real de este sistema que si construir la parte real que significa hacer z más o complejo un jugado o un medio de eso van a terminar con funciones trigonométricas por las propiedades que tienen las exponenciales complejas entonces aquí puede parecer que estamos haciendo un salto a algo para que complicar el problema si lo podríamos haber hecho simple y directamente con ecuaciones trigonométricas pero la ventaja de la extensión analítica es cuando nos vamos a ir al caso de muchas partículas no solamente una en el caso de una basta las funciones trigonométricas para el caso de 100 o infinitas la solución en el plano complejo van a ser mucho más naturales y mucho más fáciles de trabajar usted dijo que se se lo haga eso y después reemplazó en el trabajo en eta o simplemente dijo voy a calcular eso por un z cualquiera ¿cuál? ¿la ecuación diferencial? sí porque dijo z es igual a eta más y g y después dijo ya entonces paso el eta va a ser igual al z menos i chi ramplazo y demás o simplemente dijo voy a derivar entonces el z igual al otro y me va a dar la ecuación o sea si se agarra la parte real de z o sea esto son dos ecuaciones diferenciales exactamente iguales tienes la eta ups básicamente tienes la si tú tienes la ecuación diferencial z igual menos k m eta va eta no z y z es lo que ya habíamos dicho va a ir chi si te das cuenta esta cosa que está acá se transforma en eta dos puntos más i chi dos puntos igual menos k m eta más i chi y las partes reales con las partes reales con las partes generales y te quedan la misma ecuación diferencial es lo que se conoce como extensión analítica cuando estás en el mundo real y dices bueno todas las variables que eran x ahora son z entonces lo que estás diciendo es como conseguimos una solución que es real y todo dijimos ah pero si suponemos que solamente conseguimos una parte real ahora es porque estamos midiendo de la parte imaginaria porque claro son dos ecuaciones y ahí es como dice la apuntada en z sí básicamente es lo que se conoce como extensión analítica vamos a aplicar el teorema escuché detrás hay que nunca cuando se ha dicho eso ni el cerebro se acababa y se acababa la analiticidad vamos a usar no vale y esto esto que estamos haciendo acá de transformar z o sea transformar eta promoverlo y que viene de un número complejo es lo que permite por ejemplo en el electromagnetismo hacer lo que son transformaciones conformes y resolver problemas complicados de condensadores en formas triviales como condensadores de placas paralelas simplemente porque la coordenada x y la coordenada y espacial las transforman en un número complejo y las ecuaciones de Maxwell se escriben fácilmente pero son cosas que se aprenden por eso entonces por ejemplo el hecho de que podamos usar los números complejos y toda la maquinaria que trae los números complejos per se para el problema de modos normales nos va a permitir hacer lo mismo pero ahora con n partículas n grado de libertad de tal manera que lo que antes era una ecuación en etas ahora se transforma en una ecuación en zetas nuestra ecuación de movimiento o la ecuación para z va a ser m sigma lambda z lambda dos puntos más v sigma lambda z igual a cero y eso nos va a llevar de nuevo a que si suponemos que nuestros z sigma son una normalización por e a la i omega t al reemplazarlo en nuestra ecuación vamos a tener sigma ecuaciones o sea n ecuaciones v sigma lambda menos omega cuadrado m sigma lambda z z la normalización igual a cero que queremos resolver ya sabemos que si esto es igual a cero es la solución trivial no ganamos nada no aprendemos nada entonces el punto es saber qué condición tienen que cumplir nuestros objetos que están acá para que esto que está acá valga cero v está relacionado con el potencial y las fuerzas generalizadas m están relacionados como las masas se combinan y el único parámetro libre es omega cuadrado que es la variable que queremos resolver o sea cuánto tiene que valer omega cuadrado para que eso valga cero y no necesariamente que sea un valor de omega pueden haber muchos valores de omega dependiendo de la complejidad del sistema entonces esto que está acá si no lo han visualizado aún está relacionado con un problema de autovalores y autovectores o sea para que este sistema de ecuaciones tenga solución o sea para que esta parte de acá sea igual a cero y tenga solución necesitamos que el determinante de esa estructura sea cero porque así nos aseguramos que aparte de la solución trivial de z cero lambda igual a cero podamos tener distintos valores de omega que nos permitan ese tipo de solución entonces si este v lambda sigma ya lo identifican como una matriz porque tiene dos índices lo van a llamar v cursiva y el m sigma lambda como m cursiva tenemos que resolver que el determinante de la matriz menos omega cuadrado la matriz de masa tiene que ser igual a cero y eso grita el problema de autovalores si se acuerdan un problema de autovalores uno resuelve el problema de el determinante de una matriz A o sea si uno tiene el problema de ups sin el sin el vector si uno quiere resolver el problema de A x vector igual lambda x vector uno tiene que resolver ese sistema para encontrar los autovalores del sistema que implica tener el determinante de v menos omega cuadrado por m implica que vamos a tener si las matrices son de n por n porque tenemos n coordenadas generalizadas va a implicar de que vamos a obtener un polinomio de orden n que nace del determinante para omega y que ya sabemos que uno de los del teorema fundamental de la algebra que los polinomios de orden n tienen n soluciones de las cuales algunas pueden ser una del complejo de la otra pero tienen n raíces entonces en principio todo problema con n coordenadas generalizadas en pequeñas oscilaciones va a tener n valores de omega los cuales van a ser modos normales del problema van a estar asociados a modos fundamentales de la dinámica del problema claramente vamos a poder encontrar casos especiales donde tenemos autovalores repetidos o autovalores complejos o autovalores de otro tipo o sea que las soluciones de nuestro polinomio no sean todas en la línea real en el eje real pero esos son puntos que hay que irlo viendo caso a caso entonces como ya sabemos que el problema de autovectores de autovalores está intensivamente relacionado con determinar el omega ya sabemos cómo actuar porque esto ya es parte de lo que conocemos y hemos hecho en mecánica cuántica en electromagnetismo en muchos otros cursos donde se ven problemas similares tal vez no con la misma evidencia que le digan que es el problema pero sí con la misma mecanismo de solución entonces por ejemplo de la ecuación de acá al frente que tenemos acá de esta que está acá ya pueden ver que básicamente ese problema se reduce a el vector B la matriz B por un vector Z 0 igual omega cuadrado por la matriz M por Z0 bueno Z0 si este es el autovalor S ese es el autovector S o sea tenemos para cada autovalor omega tenemos su autovector y este sería el problema de autovectores de este de este sistema ahora si no se han dado cuenta o si no se recuerdan si no le hace sentido cuando ustedes resuelven el problema de autovalores genérico el que el de álgebra lineal vamos a hacer una una hoja nueva para que cuando tiene el problema de A AXS igual lambda S XS una de las condiciones importantes que uno tiene es que los autovectores sean bueno este caso es otra respuesta si este es el autovector del 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 el autovector tésimo lo multiplicamos con el vector autovector esésimo estos son autovectores que son ortonormales lo que usan en mecánica cuántica lo que usan las funciones especiales lo que usan todas las las condiciones esto que está acá que está aquí ustedes lo pueden ver como que es eso T por la matriz identidad o pongamos la matriz identidad como la matriz identidad por XS y sigue siendo TS entonces aquí nosotros estamos haciendo el producto interno la norma de nuestros vectores utilizando la matriz de identidad ahora bien nosotros quien acompaña nuestro autovalor no es una matriz de identidad sino que es la matriz de masa entonces nosotros vamos a pedir lo mismo pasaba con el mecánico cuántica con el hamiltoniano que ustedes pedían que los autovectores fueran ortonormales con respecto al hamiltoniano acá vamos a pedir aparte del problema que queremos resolver que está acá que nuestros vectores autovectores sean ortogonales ortonormales con respecto a la matriz de masa o sea lo que antes aquí había E y la identidad matricial ahora la transformamos en nuestra matriz M que es nuestra matriz creo que está asociada con la matriz de masa pero es una matriz real y simétrica entonces ya el cómo M se comporte ya no implica cosas porque necesitamos que esto se comporte como un producto punto un producto interno entre vectores claro Z recuerden que son números complejos es un vector de números complejos entonces no es simplemente hacer Z transpuesto por Z por la matriz M por Z sino que Z entonces con estas dos condiciones el problema ya es relativamente trivial en el sentido de que son herramientas que ya hemos visto muchas veces por ejemplo que las soluciones de nuestro sistema Z de T van a ser una suma sobre todos los autovalores autovectores del sistema multiplicados por distintas constantes como ocurre con las series de Fourier como ocurre con los poniores de Legendre cuando los expanden cuando ocurre con las funciones de Evesen en su momento cuando ocurren con lo que vimos al inicio entonces en este caso la evolución final del sistema va a estar pesada por las distintas constantes que están asociadas con las condiciones iniciales del sistema que parten en reposo en un cierto ángulo o que parten en una cierta velocidad etcétera 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 y va a venir modulada por los distintos valores de los auto bueno con los distintos con los auto valores de cada estado encontrando lo que son los modos normales asociados con cada auto valor del sistema que es omega s ya entonces estas constantes que están acá ya ustedes las pueden estar intuyendo que van a estar relacionadas con una constante asociada con el estado inicial si parte el reposo si parte lo que sea con una fase arbitraria e a la i fi s porque aquí yo puedo poner en esta matriz m como m es real y simétrica si yo pongo z s daga por m por z s igual a 1 que es la que sería el caso con s y s si no es 0 si z s yo lo refaseo como e a la i fi s aquí me tira por z s prima lo intercambio esto me tira un z s prima daga e a la menos i fi s m e a la i fi s z s prima perdón y esto al ser números no tienen problemas en atravesar la matriz y se anulan eso con eso nos da un 1 es un número con su complejo conjugado con módulo 1 básicamente dándonos que nosotros tenemos la libertad de poder escoger el refaseamiento de forma arbitraria y esa es la constante arbitraria que está acá esta está relacionada con el estado inicial esta con la constante arbitraria y esta con el largo del vector es un número real como la e a la i teta la parte el módulo del del número complejo entonces vamos a tener constantes que acompañan a e a la i omega y constantes que acompañan a los términos e a la menos y omega y estos términos van a tener sus pruebas constantes c menos en este caso con e a la i fi s pero menos porque está asociado con el c signo menos de acá y también el mismo largo del mismo vector entonces de tal manera que si estos calculan eta de tal manera que el vector eta para este caso es la parte real del vector z y eso significa que va a ser un medio de z más z conjugado para encontrar la parte real lo que les va a llevar es que eta va a tener formas de seno y coseno básicamente los los e a la i omega t de aquí se van a juntar con los e a la menos omega t con z más más o menos z menos dependiendo como sean los pesos y eso va a ir convergiendo de nuevo las funciones seno y coseno ya que las exponenciales complejas tienen esa particularidad de tal manera que se recupera la solución pero de una forma relativamente más sencilla por el hecho de que es mucho más fácil trabajar con exponenciales complejas que con funciones seno y coseno porque cada caso si la función es par tenemos que hacer una llavecita que diga si la función es par es coseno si la función es par es seno y así empezamos a crecer mientras que con las funciones exponenciales complejas podemos actuarlas todas en el mismo plano por esa es una ventaja la función exponenciales complejas bueno entonces esto es simplemente para mostrarles lo que es el marco que es lo que vamos a estar trabajando mañana vamos a hacer un par de ejemplos con casos más puntuales porque aquí estamos hablando de n casos más complicados que nos centramos por ejemplo en un par de péndulos acoplados por un resorte que es el caso típico para estudiar los distintos modos normales con dos partículas entonces vamos a aplicar esto mismo pero en un contexto más aterrizado bueno y de ejercicio este que está acá que es básicamente entender las oscilaciones pero en un líquido consideran haciendo las distintas consideraciones pertinentes como la fuerza de de como la de sustentación en el agua la ley de Pascal si está flotando la fuerza bueno el agua está quieta primero si está flotando de forma estática la fuerza de de flotación es exactamente igual al peso y claro si hace unas perturbaciones aumenta el volumen de desplazas de agua desplazante aumenta la fuerza de flotación y si está por arriba lo mismo escribir el laranjero en ese sistema y darse cuenta que básicamente es un oscilador armónico con ese con este tiempo en ese periodo eso si tienen dudas preguntas acotaciones etcétera etcétera sino para parar para que empiece a hacer la grabación